¿Qué es más genial? ¿Chocolate o comida regular? Por supuesto, la mayoría elegiría chocolate. Vamos a ver quién lo consigue hoy, Barbie o Andy. Va a ser muy divertido en Hahanom. ¿Estás listo para el desafío? Siempre estoy listo. ¡Vaya! ¡Lingotes de oro! Si tienes un lingote de oro, entonces yo tengo uno de chocolate. ¡Ay! Andy, ¿por qué no me dijiste que no tenía chocolate? Casi me rompo los dientes. ¿Cómo lo iba a saber? ¿Por qué tanta prisa? ¡Stop! Si no tienes el de chocolate, entonces yo tengo el de chocolate. ¡Genial! No solo chocolate, sino chocolate dorado y delicioso. Sí, el color del chocolate está claro en tus dientes. Todos son dorados. Es como si te hubieses cambiado la dentadura. ¡Oh, es verdad! Son dientes dorados, pero no me da miedo. Mi lengua lo manejará. Escucha, Andy, todavía tienes un trozo de chocolate. ¿Por qué no lo compartes conmigo? ¿Chocolate? No, es tan delicioso que yo mismo daría mucho por él. Supongo que voy a tener que hacer algo, que no es muy legal. ¿Trajiste la maleta? ¡Hey! ¡Hola! Ten el lingote. ¡Gracias! Ahora tengo toda una maleta de barras de oro de chocolate. ¡Nunca he sido tan feliz! ¡Oh, Dios mío! Si tienes una maleta entera de chocolate, entonces solo tienes que compartir con tu mejor amigo. ¡No! ¡Ni lo pienses! No te atrevas a tocar mi chocolate con las manos. Yo puedo comerlo sin ti. ¡No, no, 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 no! No iba a tocar el chocolate. Me interesaba la maleta. Ahora atrápame. ¡Estás muerto! ¿Crees que puedes atraparme? ¡Ja! ¡Qué mal! Toma, aquí tienes. La maleta será mía. ¡No lo es! Un lingote para ti y uno para mí. ¿Te parece? Sí, es ideal. Ya lo quiero comer. ¡Vaya! ¡Un nuevo iPhone! ¡Yo también! ¡Qué gran premio! Por fin podré tomar las mejores fotos del mundo. Mi iPhone también es rosa, como me encanta. ¡Oh! ¿Pero por qué se ensucia de marrón? ¡Exacto! ¿Cómo no lo adivino de inmediato? ¡Es de chocolate! Soy más genial yo, que puedo tomar las mejores selfies. ¡Conmigo! ¡Somos amigos! No, el teléfono es mío, así que las selfies también son solo mías. ¿Crees que es tan fácil deshacerse de mí? Te mostraré quién soy realmente. Parece que estas son las mejores fotos de mi vida. ¡Ah! ¡Barbie! ¿Qué has hecho? Por tu culpa se cayó mi teléfono. ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Mira! ¡Mira, ahora se rompió! ¿Qué voy a hacer? ¡Mira, ahora se rompió mi teléfono! ¿Qué quieres de mí? ¡Déjame terminar mi chocolate con calma! ¡No! ¡Dame un poco! ¡Al menos una pieza! ¡Claro que no! ¡Tú tienes tu iPhone! Parece que Barbie nunca se dio cuenta de que se había roto. Entonces puedo cambiar el iPhone de chocolate por uno roto. Creo que es una ganga. Barbie, tengo una propuesta para ti. Yo te doy mi iPhone y tú me das el de chocolate. ¡Claro que sí! Estoy de acuerdo. ¡Genial! ¡Stop! ¿Por qué tiene la pantalla rota? ¡No es justo! Ya es muy tarde y ya me diste tu iPhone. Así que ahora es mío. ¡No! ¡Devuélveme mi iPhone! Me pregunto por qué ponen en la caja el cargador. Si es un iPhone de chocolate, no puede agotarse. ¡Vamos a probar! ¡Vamos! ¡All right! ¡Vaya! ¡Esta carga genera chocolate extra! ¡He soñado con esto toda mi vida! ¡Oh, eso! ¡Wow! Tal vez al cargar mi iPhone también me devolverá la pantalla normal. Ahora lo comprobaremos. ¡Oh, no! ¡Ahora tengo tanta energía! ¡Pero yo tengo el mismo chocolate delicioso! ¡Ay, tengo cactus! ¿Qué hacemos? ¡Son espinosos! Incluso para comer es difícil. Es necesario comprobar si las agujas del cactus son puntiagudas. ¿Qué? Extrañamente no se me metió en absoluto. Tal vez este cactus es falso. ¡Sí! ¡Es comestible! ¡Vaya! ¡Comestible! ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte tenemos! ¡Ay! ¡Chocolate! ¡Eso seguro! ¡Mi cactus es delicioso! ¡Pero el mío apesta desde lejos! ¿Cómo voy a comerlo? Primero tendré que partirlo. ¡No me ataques! No te necesito. Solo quiero cortar en cactus. Y comerlo. Espero que no sea muy desagradable. ¡Es peor de lo que pensaba! Pero según las reglas tengo que comerlo. Soy fuerte, así que puedo manejarlo. Mientras te aubes con tu cactus verde, yo disfrutaré esta deliciosa tierra de chocolate. ¿Tierra? ¡Exacto! Esa tierra y la mía son marrones, así que definitivamente será de chocolate. ¡Uf! ¡No! ¡Es tierra normal! ¡Qué horror! Además me puedo comer la maceta también. ¡Oh, sí! ¡Está hecha completamente de chocolate! ¡Espero tener suerte con mi maceta también! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué día es hoy! ¡Incluso con la maceta no tuve suerte! ¡Siento que algo apesta! ¡Definitivamente no soy yo! ¡Acabo de bañarme! ¡Yo tampoco soy! ¡Parece que está debajo de tu tapa! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Es un pez! ¡Ahora está claro qué es lo que apesta! ¡Y yo también tengo claro qué es lo que comerás! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Claramente no es mi día! ¡Veamos qué me espera! ¡Ura! ¡Mi pez es de chocolate! ¡Así que no tengo que ahogarme como Barbie! ¡Oye! ¿Quieres probar? ¡Es una pregunta muy obvia! ¿Quieres? ¡Pero no recibirás! ¡Cómete tu pescado! ¡El de chocolate es mío! ¡Qué alidioso! ¡Oh, no! ¡Otro bocado! ¡Y vomitaré! ¿Y qué? ¡Tienes que comerla de todos modos! ¡Así que come rápido! ¡Tienes razón! ¡Cuanto más rápido, mejor! ¡No me refería a eso! ¡No sabía que podías hacerlo! ¡Soy fuerte! ¡Así que por el desafío, estoy lista para cualquier cosa! ¡Y eso qué tiene que ver conmigo! ¡Ahora yo voy a apestar! ¡Parece que todo el olor del pescado salió! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Sé que definitivamente puedo levantarme el ánimo con esto! ¡Mi pez de chocolate! ¡Lo comeré! ¡Y tú lo verás y disfrutarás! ¡Se ve tan delicioso! ¡Dame un poco! ¡No! ¡Ya es tarde! ¡Me lo comeré yo mismo! ¡Si no quieres, tomaré el chocolate de otra forma! ¡Tendré que robarlo con una caña de pescar! ¡Tu pez va a morder mi caña! ¡Tengo un gusano de chocolate! ¿Crees que soy tan tonta? ¡Por supuesto! ¡No me negaré a un gusano de chocolate! Barbie recibirá una gran cucaracha carnosa. ¡Espero que se hagan amigos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Qué monstruo! ¡Me come! ¡Vaya! ¡Qué asunto! ¡Un, dos, tres! ¡Hurra! ¡Yo gané! ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Vayas de chocolate! Barbie, mira, ahora te voy a mostrar lo que es una verdadera clase magistral. No cuenta, estaba improvisando. ¡Mira todo lo que tienes en tu cara! ¡Basta, ya lo sé! ¡Y yo tengo fresas de verdad! ¡Ahora es mi turno de la clase magistral para mostrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Clase magistral! ¡Más bien una actuación de payaso de circo! Pero mis fresas saben mejor que un poco de chocolate, son jugosas, dulces y frescas. El chocolate también es jugoso, dulce y fresco. Pero con el chocolate no puedes hacer un delicioso batido de fresa. ¡Yo sí puedo! ¡No me lances la basura! ¡Me estás dejando sucio! ¡No grites! ¡Mejor mira y aprende cómo un profesional prepara un cóctel! ¡Necesito una licuadora, leche, las fresas, por supuesto! ¡Y amor! Y bien, ¿estás celoso de cuánto se ve mejor mi comida que la tuya? Solo quedaría agregar un poco de crema. ¡Qué delicioso! ¡Al menos déjame lamer la crema! ¡No! ¡Es mi cóctel! ¡A ver cómo hablas cuando tengas crema en toda tu cara! ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¡Eso duele! Pero ahora puedo robarte tu cóctel. ¡No te atrevas! ¡Devuélvemelo! ¡Rápido! ¡Es mi cóctel! ¡No puedo porque ya lo terminé! ¡No te lo hagas Barbie! ¡Mejor ve a recordar cómo lanzar y atrapar fresas! ¿Qué tal? ¡Genial! Porque debería volverlo a mostrar. ¡Qué extraño! ¿Dónde está la valla? ¿Qué pasa? Barbie, ¿estás robando mi chocolate? No, no es mi culpa. Sí, claro. ¿Y de dónde viene el chocolate en tu boca? ¡Veamos cómo te gusta chocolate con sabor a chile! ¡Y de dónde viene el chocolate en tu boca! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡Oh no! ¿Por qué está tan picante? ¡Ardo! ¡Esperando un minuto! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Va a haber un incendio! ¡Tengo que pararlo! ¡Uf! ¡Lo hice! ¿Cómo es que? ¿Qué hiciste? ¿Me quieres? ¡Correcto! Estoy ansiosa por comenzar. ¿Yo puedo abrirlo primero? Por supuesto, Alex. ¡Guau! ¡Es un plato entero de mis galletas favoritas! ¡Me alegro por ti, Alex! Espero tener suerte también. ¡Oh! ¡No! ¡Es una decepción! ¡Un trozo de carne cruda! ¡Huele increíblemente mal! Tienes mala suerte hoy. Bueno, al menos con chocolate será mejor. No hay esperanza en esto, pero me atrevo a intentarlo. ¡Ah! ¡El filete está crudo! ¡Es imposible de morder! ¿Cómo deshacerme de él? ¡Ajá! ¡Tengo una idea! Estoy muy contento de tener estas galletas. ¡Huelen muy bien! ¡Un gran momento para tirar un bistec! ¡Vete y no vuelvas! ¿Qué es esto? ¿Quién me tira un filete? ¡Ay, ay, ay! Yo me encargo. Todo tiene que ser legal. ¿Saben de quién es el filete? Señor policía, es el de ella. Señorita, es un comportamiento inapropiado. No se puede disparar comida. Estoy atrapada. Tengo que comer. ¡No como entero! ¿Estás contento? Mira el plato vacío. No haga eso otra vez, jovencita. De lo contrario, la llevaré a la comisaría. ¡Finalmente se ha ido! Es hora de probar las galletas de chocolate. Ahora mezclaré esta perfección en mi boca. ¡Dios, está delicioso! ¡Puedo mojar la galleta por mucho tiempo! Tomaré un tazón y lo llenaré con chocolate. Así será mucho más conveniente. ¡Bien pensado, Alex! Así es realmente más conveniente. Sí, lo sé. Es más conveniente y más sabroso. Creo que Alex se merece una broma por delatarme con el policía. Un pequeño cosquilleo le ayudará. ¡Oh, no! Ahora mi cara está llena de chocolate. Oye, Alex, di queso. Haremos una foto de recuerdo. No, no me voy a fotografiar contigo. Ni de esa forma. Queridos suscriptores, Alex está cubierto de chocolate. Me pregunto si tendré suerte otra vez. ¿Qué? Tengo un cactus. Es una tragedia, Alex. ¿Qué tienes, linda? Ahora veremos. Tengo miedo de mirar, pero lo haré. ¡Vaya! Son fresas jugosas. Es la mayor delicia. Pero con chocolate será aún mejor. Sí, linda. Tienes mucha suerte. No como Alex. Vamos a ver qué más hay aquí. ¡Qué delicioso! Se ve realmente apetitoso. Y ahora llenaré todas las fresas de chocolate de una vez. Bien pensado, linda. Creo que para un postre tan mágico necesito una cuchara. ¡Buen provecho, linda! Es deliciosamente delicioso. También tengo una cuchara. Y se vería bien con tus fresas. Lo siento, Alex. No compartiré esto. Entonces, tendré que mirar para otro lado. Mientras tenga chocolates y fresas, no me importa. Está bien. Es hora de comer mi cactus. Es una locura. Es muy espinoso. Me di cuenta de que todo iba a estar bien, señor cactus. Siéntese más cómodo. Ahora le cortaré el pelo. Algunos movimientos ágiles y no habrá más agujas con el cactus. Creo que ahora puedes intentar comerlo. Pero para empezar, sumergiré esto en chocolate. Es interesante. Es interesante. A ver cómo le va a Alex. Bueno, vamos. Incluso el chocolate no ayudó el cactus. Tiene un sabor horrible. Oye, pero linda no lo sabe. Amiga, ¿quieres un cactus cubierto de chocolate? Es una bomba. ¿Quieres probarlo? Eres mi amiga, por eso te lo doy. Alex, muchas gracias. Eres tan generoso. Me engañaste. Tienes que ser más cuidadosa, linda. Ahora veamos quién me ha preparado el destino. ¡Vaya! Es una piruleta deliciosa. Genial, linda. ¿Y yo qué tengo? ¿Una cebolla? Arrepentimiento. Soy un hombre y pensaré en mi prueba con orgullo. Muy bien. La cebolla va a mi boca. Un sabor insoportable. Linda, déjamela ver la piruleta. Alex, no te daré. Estaba a punto de sumergirla en la fuente. Se ve muy apetitosa, linda. Es increíble. Y junto con el chocolate, el caramelo se ha hecho aún más sabroso. Me siento como una princesa en el mundo de los dulces. Parece que linda no ha notado algo. Mientras ella sueña con hacer algo, necesitaría una pinza para la nariz y un cuchillo para picar finamente la cebolla muy finamente. Un poco más y estará lista. ¿Qué haces, Alex? Alex, las cuchillas están envueltas, lo que significa que todo va según lo planeado. El hedor está a punto de llegar a la nariz de Linda. ¿Qué es ese olor desagradable? ¡He vuelto de mis sueños! ¡Y todo por ti, Alex! Come tu cebolla rápidamente. ¡Oh, no! ¿Por qué hice eso? Es peor para mí. Bueno, esta vez usaré mucho chocolate. Ahora vamos a intentarlo. Es horrible. Es simplemente imposible de comer. ¿Esos que necesitas? ¡Oh, grandes poderes! ¡Ayúdenme! ¡Que tenga algo bueno! ¡Ajo apestoso! Bueno, ¿qué son los movimientos tontos de las manos, linda? Solo abre y consigue lo que quieras. ¡Quería chicle! ¡Guau! Pero yo no quería ajo en absoluto. Pero lo comeré de todos modos. Tal vez con el chocolate se volverá delicioso y no apestará. Ya lo descubriremos, linda. ¡Buen provecho! ¡Oh, no! Nunca me equivoqué tanto. Pero no me rendiré y seguiré comiendo. Ahora, dos ajos a la vez. ¡Oh, pobre linda! ¡Qué mala suerte! Bueno, eso apesta. Es imposible respirar. ¡Cállate! Finalmente me comí todo. Esa era la prueba. La prueba ahora es tu aliento. Espera, esto es lo que nos ayudará a arreglar las cosas. Ahora está mucho mejor. Finalmente puedo disfrutar mi chicle. Esto se puede tirar. Ven aquí, cariño. Te sumergiré en chocolate. Alex, deja de molestar con tu chicle. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Babeo! Es increíblemente delicioso. Lo estás haciendo muy bien, Alex. Por casualidad, encontré una burra y creo que quiero conocer tu chicle. ¡Qué casualidad! ¿Por qué explotaste mi burbuja? ¿Por qué es divertido? Amigos, el desafío ha llegado a su fin. Escribe en los comentarios qué sabroso sumergirías en una fuente de chocolate. No olvides suscribirte al canal, así podrás siempre ver a tus héroes favoritos en los desafíos. ¡Nos vemos en nuevos lanzamientos!